Música El Lausar está todo mal El Lausar está todo mal El Lausar está todo mal Música Música Lo que sí me parece Es que ellos se equivocaron en el camino Cuando fueron despedidos Si realmente sentían esa ofensa Tal cual le han expresado Me hubieran venido a ver Me hubieran pedido una audiencia al rector Me hubieran pedido una audiencia al vice-rector Pero en vez de eso Comprometieron a los alumnos de ciencias sociales Que no tienen nada que ver con la facultad de comunicación social Los trajeron a la calle En las puertas de la facultad Dieron clase pública En las puertas de la facultad Y generaron una alianza peligrosa Desde el punto de vista De su lucha sindical Si la quieren dar desde ese punto de vista Que es usar a los estudiantes Que siempre tienen una gran dependencia con el profesor Para sus intereses personales El Lausar está todo mal El Lausar está todo mal El Lausar está todo mal Al movimiento que están haciendo ustedes por la reincorporación Y de paso ya que está la gente de estar acá en frente Recordarles que Torquemada hace muchos años se murió Gracias Muchas gracias Bueno, está bueno esto Mucho gusto de conocerlos Lamentablemente en esta circunstancia Quiero expresar entonces La acompañando Imposicionalmente En esta lucha Somos Yo pertenezco al grupo El cuerpo de trabajadores docentes De la Fundación Tobías Casualmente es un hombre paradigmático en este sentido Me acabo de esperar Y bueno Solidarizarlo No solamente con los compañeros No solamente con los compañeros despedidos Sino con todo lo que se haya hecho Y seguirá haciendo Al querer significar Que los docentes Habían violado un estatuto O un ordenamento De la universidad Pareciera ser Que evidencia su calidad de jurista O sea, es inexplicable El argumento que utilizó Simplemente quiero mencionar Y destacar El Lausal Está todo mal 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 Está todo mal